Quiero saber Si hay algo entre tú y yo Y no puedo esperar A que pase el tiempo Y te acerques a mí Y te acerques a Quiero saber Si hay algo entre tú y yo O solo fue un juego entre los dos Y quiero pensar Tú también sentiste algo Algo más, algo más Algo real, algo real No un estúpido juego y ya Algo real, algo real No un juego y nada más Algo real, algo real Que te hizo ilusionar Más y más, más y más ¿Acaso eso fue real? ¿Acaso eso fue real? ¿Acaso eso fue real? Mis ojos ya no te ven como antes Pero mis labios Pero mis labios te desean No un juego y nada más Algo real, algo real Que te hizo ilusionar Que te hizo ilusionar Más y más, más y más ¿Acaso eso fue real? ¿Acaso eso fue real? ¿Acaso eso fue real? ¿Acaso eso fue real? Más y más, y más y más No un estúpido juego y ya No un estúpido juego y ya Algo real, algo real Más y más, y más y más Lo que pasó en Zipaquira